No se olvide, le recuerdo, tendremos una mesa redonda sobre Saltillo, se llama Saltillo y lo que cuesta crecer, donde estarán presentes el licenciado Enrique Martínez y Martínez, alcalde de la ciudad, el licenciado Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, quien es actualmente cronista de la ciudad de Saltillo, también el ingeniero Rosendo Villarreal, que es presidente de la Unión de Organismos y algunas otras personas que vienen con el señor alcalde. Pues estamos ya listos para platicar con el maestro Torres. Yo le digo maestro, ¿está bien, no? Sí, estoy bien. ¿O soy...? Sí, hasta maestro llego. Hasta maestro, no llego maestro. Sí, bueno, estoy penicente para matar. ¿Cómo, cómo, cómo dijo? ¿Eso es penicente? Bueno, debe ser el mayor de todos, ¿no? Sí, ¿no? Más que yo creo que no me deje en toda vida, hay que repartir. Hay que repartir. Sí, para que no toque de amén. Oye, qué equitativo. Yo no me imaginé que estuviera usted al frente de la PUP. Bueno, pues hay mucho proyecto. Pues, pero tenemos años esperando el nuevo candidato, ¿no? Pues, eh, tengo un nieto que ya no va a batallar porque ya lo hereda. No le viene de sangre, ¿no? Quiere estar a serenitario. Yo creí que le habían quitado la chamba. ¿No se ha visto amenazado de repente, así ya en confrontación directa? Pues, este, últimamente he tenido actividad fuera de Monterrey. Acabo de estar en Acapulco. Estuvo presente el gobernador y le entregué su diploma. ¿El gobernador de dónde? De Acapulco. ¿De Guerrero? De Guerrero, de Guerrero, sí. ¿Pero cómo? El nuevo gobernador, sí. ¿A estos son niveles de edad? Bueno, es que, pues esto está evolucionando. Somos experimentos en potencia. Lo que no hacemos ahora, lo hacemos mañana. Oye, ¿cuál es la definición de psiquiatra que hay uno de ellos? ¿Diabra? Sí, mire, mire. Obsérvelo, obsérvelo bien. Es un pernazo de radar porque anda localizando fallas en la mente de los demás. Sí, mire, mire. Es un pernazo de vista distinto al que tiene usted, al que tiene el otro. Es una cosa de adaptación posible y el crecimiento. Nosotros tenemos, decía alguien, nosotros tenemos los rodillos que le decíamos porque los pernazo somos mayorías. ¿Qué le buscamos? Oiga, en otra plática que tuve con usted le decía que yo no me sentía tan penicente, ¿verdad? Usted me contestó algo muy... Bueno, no, pues es que sospechista, ¿verdad? Sospechista, no se ha fijado. ¿Cómo que no? No tendrá espejo en la casa. No me he visto el espejo. El espejo grande en la casa. Bueno, yo creo que nuestros amigos detrás de las cámaras, quienes están en sus hogares entienden que sustituimos una palabra comúnmente usada por los mexicanos por otra que no suene tan mal en televisión y además que no sea prohibitiva según las leyes federales de radio y televisión. Pues nada más, no se le vaya a salir alguna de esas de... ¿Verdad? ¿No? Decimos pelmazo, penicente, ¿no? Peregrino, pelfonto, tantejo. ¿Sí? Pero por mucho que sea el que esté escuchando, sí sabe lo que queda mi decir, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el automático? El pelmazo automático. Pues es el que se da cuerda solo, ¿verdad? El pelmazo automático es el que se da cuerda solo, la pelmazo a propulsión y... ¿Y los que nos están viendo? No, era el que... No, mejor la del ocultor. ¿Cuál es la del ocultor? Bueno, es el epicentro, porque... ¿El epicentro? Sí, pero sus pelmazadas repercuten a miles de kilómetros. ¿Quién es el maíz? Pues en este caso me digan más que hasta el siglo. Sí, eres muy talcal. Acaba de... Ahora que dice ciclo de militar, acabo de celebrar el 25 aniversario de la PUC. Digo, a nivel de pelmazo profesional, porque yo empecé como materia en los llanos. ¿Cómo es en los llanos? Sí, en los llanos, como se llamaba. Pero ya cuando me empezaron a invitar y a pagarme por los sofregios, pues entonces ahora soy el pelmazo profesional, ¿verdad? ¿Cómo le pagan por tanta pelmazada que dice? Bueno, pues es precisamente porque porque se sienten ambientados. Me acaban de hacer un homenaje en México a los caricaturistas del México. Con motivo de los 25 años. Sí. Hice una moneda conmemorativa. ¿Y quién le compra esa moneda? ¿A poco hay pelmazo que cae? No, pues sí. Pues hay tanto que... Estaba recomendando ahora que yo pongo las credenciales que están foliadas en orden progresivo para que no nos encontremos los 35 con el mismo número, ¿verdad? Y aquí sacaron el parón fiscal. Y le puse el cuadrito a la credencial. Porque son capaces de pegar el retrato en otra parte. Están... Sí, el uso funcional, la credencial en bichos urbanales, dificultades de tránsito. ¿Sirve para... Sí, sí, sí. En México me dicen que hoy... ¿Cada vez te arrolató? Oye, si le mataste a la gente, ¿qué quieres? ¿Qué es una bichita de roja? Saca su credencial, mira, no vi ni ese semáforo. Entonces, pues, mira, leal. Entonces, ya el... La gente lee por aquí. Es más fácil hacer parte del intento que comprobar no hacerlo. Oye, es un poco... No, no puede. Entonces, pues, es para todos. Y ya cierran filas. Ahorita estoy en franquicia porque estamos parando el Salón de la Fama aquí en Monterey. ¿Y quiénes van a estar incluidos ahí? El gobierno de Nuevo León. Está ofreciendo 5 hectáreas para el Salón de la Fama. Claro que ya estamos pensando en el segundo piso en la ciudad. Oye, ¿cuál es la definición del mazo del polifatético? Bueno, el polifatético es... Carlos Saucedo Rubí fue muy diplomático para pedir disculpas por esta falla que tuvimos, pero ya el maestro... El maestro Torre dice que... ¿Qué fue? Torre Radioactivos. ¿Quién? ¿Los que cometieron el error en la comisión? Lo que tocan lo desintegra. Acaban de recorrer. Oye, ¿cuál es la señal o el saludo de la pupa? En el alfabeto mudo, los dedos en esta posición es una P. Y hay que llevársela a la frente. ¿Hay que llevársela a la frente? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, es el reconocimiento, la forma de identificarse. ¿Cuál es la definición de camarógrafo? Aquí que hay mucho. Nomás acérvelo, mire. Pues hay algunos que llegan a tanto que retrasan un muerto y le sale movido. Oye, ¿y el pelton todo de abolengo? Pues ese lo hereda, es como todos los antepasados. Como su nieto que va a ser de abolengo, ¿no? Es como si ese abuelo, como si... ¿Cuántos años lleva allá con la PUP? Veinticinco, dice. Veinticinco de penicente profesional. Digo, el momento en que empezaron a pagar por las conferencias, pues ya es profesional, ¿verdad? ¿Son los penicentes los que le pagan por... Bueno, es que ya al principio yo creí que éramos menos, realmente. Ahora solo me falta hacer una campaña extraterrestre, ¿verdad? Pero cualquiera pensaría que el más penicente es usted porque es el presidente, ¿no? No, pues si todo. Si usted me lo quita, me quita la presidencia también. Y yo y lo creo capaz. ¿Cómo que me creo capaz? Sí, de desplazarnos. Oiga, maestro, yo le grité muy en serio aquí, ¿no? Pues sí, pero en serio también. Eso ya nos llevamos así. Oiga... No, es que esto acerca, es una forma de igualdad que acerca. Sí, ¿verdad? Sí. Somos como los imágenes. Sí, claro. Nos atraemos. Sí, sí, sí. Por algo le llamamos. Yo he venido diciendo últimamente que... Eh... No, pero el maestro va a terminar en religión. Va a terminar en religión. Si la idea se convierte en creencia, las creencias y religiones, si la PUP ha hecho difusión en el mundo del rendimiento de humildad, humildad contenida en el reconocimiento de nuestra ignorancia, nuestra justicia. Entonces, la humildad tiene como finalidad humanitaria, ¿no? Es la norma de todas las religiones, la humildad. Desafortunadamente, las religiones crean intereses y los intereses crean dificultades. Y aquí no hay problema, no hay dificultades. No lo convencen a usted con apagar su un tuayo de nada. Usted lo lleva por dentro, la ignorancia, su tontería. La lleva por dentro. Tiene la condición de lo que uno es. Entonces, no hay mucha promoción. ¿Qué edad tiene llamado esto? Yo ahorita mi edad es 80 años. 80. Está muy bien, ¿eh? Quiere decir, soy... Es una demostración objetiva de mi propia organización. Si quiere llegar a viejo, hágase telmazo. Pero entonces, es un telmazo más consciente, ¿no? Sí, sí, es un experimento. Es acumulativo, ¿verdad? Muchas gracias. Es muy acumulante. Oiga, ¿cuál es el miembro perfecto de la PUP? El miembro perfecto es aquel que dice, que reconoce que es. Porque el que no lo conoce, es doblemente penicente, porque aparte de hacerlo, lo ignora. Entonces, lo primero que hay es aceptarlo y cuando ya lo acepte, usted conciencia, pues de su ignorancia vamos a decir, de su sustitución. Me estaba diciendo ahorita que ha habido ocasiones en que hace tres conferencias en un mismo día, en 24 horas, en diferentes lugares de la República. Sí, acabo de estar el jueves, el viernes pasado estuve en Acapulco, en Conde Río, que estuvo en Conde Río de Guerrero. Luego tengo una en Guadalajara, para una empresa, pero a la vez tenía una con los Rotarios de Reynosa, el mismo viernes. Entonces, yo tuve que venirme, me dije a Acapulco, ustedes me despachan en la mañana a Guadalajara, si ven con ustedes. Entonces, llego a Guadalajara, regresé a México, otra vez, para venir a que me esperaba en el aeropuerto aquí. Es que han tenido mucha discusión esto, digo, aunque hay mucho pirata todavía, mucho indocumentado, ¿verdad? Muchos creen que con la cara es suficiente y la cara ayuda, pero no resuelve, hay que traer esos papeles aquí. En dónde, ¿verdad? Oye, ¿cuál ha sido la pelmazada del año aquí en México, o en el Estado, si quieres? Bueno, pues, difícil escoger, porque unas son prefabricadas, por ejemplo, el problema del petróleo, el stock, y todas esas cosas, hay muchas cosas prefabricadas. Se me dice que no, no sabemos ni por qué fueron, ni por qué se hicieron, ni por qué se terminaron, ¿verdad? Le hacemos a lo mismo, cerramos filas en la organización, porque nos damos por entendidos lo que nos dicen que entendamos que es, pero es otra cosa. Entonces, esa es la atmósfera que respiramos, ¿verdad? Entonces, no queda otra cosa más que dejarla pasar, ¿verdad? Y seguir haciéndonos, haciendo muchas facultades naturales, ¿verdad? Oye, ¿tienes apelmazado a Chugas, a Pérez? No, será normalizado. Normalizado. Porque, oye, llega un momento en que llegas a un estado normal, ¿verdad? ¿Para quién fue la última credencial, Maestro? No, pues, he estado distribuyendo muchísimas. Pero hacía alguna de mucha... Acabo de dar ayer una charla a una convención de computadoras de aquí en el embasador y entregué 75 credenciales a todos. O sea, es un experto en computación, ¿verdad? Los clasifiqué precisamente en la clasificación del IDN. Es aquel que cuenta por razón de espacio, pero no sirve para nada, ¿verdad? En el sistema IDN, los ceros cuentan por razón de espacio. O sea, sí los clasifiqué. No sirve, porque ya están todos retirados. Están jubilados. Oye, el señor Torres pregunta aquí, ¿cómo definiría usted la macroplaza o la gran plaza? Bueno, pues, son permisadas para el futuro. Pasan a la posteridad. ¿De quién son las permisadas? Pues, de la actualidad, ¿no? No le quiero echar la culpa a nadie. Son de cosas colectivas. Bueno, ahí comen todo, puntos de vista, deberes. Muchos ven que tienen que crear problemas. En cambio, muchos piensan que debería de hacer lo que se hizo en Guadalajara, retirar las calles, abrir las calles, ¿verdad? Porque aquí tienen que meter el tráfico por otras partes y van a bloquear. Sí, es un callejón sin salida esto, ¿verdad? Maestro, ¿por qué habla usted tanto de Sócrates? Dice usted que Sócrates... Bueno, pues, es el precursor... Yo no veo... ¿El precursor de qué? ¿De la Pud? ¿Pero por qué? Por su frase, yo no sé, que no sé nada. Sócrates decía que lo más notable que existe en el mundo es la sabiduría. Pero más notable es, decía, cuando se le sigue a conocimiento en otros libros, que entre más nos conocemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos y la frecuente falsedad de los conocimientos. Él decía, un hombre entre más sabe, más le queda por saber. Con el saber crece al mismo paso el no saber. Y finalmente el saber de que es uno penicente. Lo penicente es como la edad, no es la que uno tiene, es la que siente tener. ¿De acuerdo con la medida? Usted se toma la medida. Por eso yo los distintivos que originalmente... ¿No trae uno por ahí? Bueno, donde viene Sócrates. Sí, Sócrates. Tiene la forma de una campana que define las primeras clasificaciones. Aquel que es tan, tan, tan tonto. Y ofrece la comodidad de que cada quien le puede, por el reverso, el número de campanadas que quede que le corresponde. Una cosa de... Un derecho potenciativo de ser uno todo lo que más requiera y pueda, con tal de que tenga la virtud de reconocerlo. Y eso es lo que no... Yo he citado otras veces, que las tragedias del mundo, el factor determinante en ellas, ha sido siempre la fatuidad, la petulancia y el orgullo de los presumidos y penitentes. Se creyeron los superhombres, y embarcaron los pueblos de sus razones, y las hundieron, ¿verdad? Es negativo completamente creerse inteligentes, ¿verdad? Oye, ¿cuál sería una buena definición de presidente municipal? Bueno, pues, para presidente, o su visionario o no, se puede decir el futurologo. Esa es la clasificación, esas son del nuevo folleto que se dice. Ya vienen, pues, ya se ha sido evolucionadas, el pelmazo de Proveta, ciencia ficción. El de Proveta es el químicamente puro, que no hay intervención. Y el presidente municipal. El presidente que puede ser es el futurologo. Futurologo, esa clasificación se apoya en este principio establecido de que si en los errores y en las equivocaciones se finca la experiencia, y en la experiencia se finca el éxito, para llegar al éxito, solamente se llega por medio de una buena dotación de plenarizadas realizadas. la forma, esa es la mejor decisión, creo, para un hombre que tiene un puesto que se supone clave en la vida de una comunidad. Esa es la clasificación. es la clasificación. Bien. Terminamos, Richard. ¿Tú querías hacer una pregunta? No, aquí estoy nomás haciéndome, pero más un rato y es normal. Sí, pero yo sí lo reconozco. Sí, sí, no. Yo sí que reconozco. Él convence a primera vista. Sí, 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 digo, podría mudar la que se da al portador. ¿Por qué? ¿Por qué? Con eso me deja pasar. No necesita más. ¿Dónde está? Maestro, yo sigo todavía sin reconocer, dirá que muy orgulloso, pero tú no reconoces. Ahí vas a decir otra cosa. Es que son muchos los caminos para llegar a la sabiduría. Y si lo escuchas profundamente, el ataque casi de Pastor Torres es a todos aquí, son adoradores de deidades porque se creen la gran cosa, ¿verdad? Cierto. Materialistas que quieren prestigio, poder, etcétera. Él lo dijo hace un momento. La humildad, la humildad. Llegando a la profundidad, a la humildad, a la sencillez del ser, puedes entender más, conocer más. Es una filosofía profunda, práctica. Yo lo comparto así. Tiene a su precursor Sócrates, verdad, es un gran hombre. Pero también estoy recordando a Kafka y estoy recordando a Germán Gélez y estoy recordando a Goethe, que es la misma filosofía, no más que aquí en términos más populares. Es decir, entre más te creas para el lado materialista, tienes el título más grande. Bueno, maestro, pues te nos da una... ¿Te lo ayudo? Está pesadito, ¿eh? Está pesadito. ¿Cuánto peso, maestro? Pues yo de sesenta y... cuatrocientos y cuatrocientos. Pero no, si no lo ha aumentado, desde la última vez que platicamos, no. No, pero sigo caminando ahí al zarro. ¿Va a...? Sí, todos los días. ¿A qué cerro? Al Cerro Rocilla vivo, al pie del Cerro Rocilla. ¿Y sube? Todos los días, lo que es una hora todos los días, el resoplido de fuellos, la fatura, el olor de los mexiquiches. Y saludando a los pelmazos del camino, ¿no? Gracias, maestro. Le vamos a pedir una credencial para... No, así. Muy bueno. Así es.